El diseño de huertos que contribuyen al autoabastecimiento de hortalizas en la Comisaría de San Ignacio Tesib, que permitirá a la comunidad mejorar su nutrición, presentado por el equipo liderado por la estudiante de la Licenciatura en Diseño de Hábitat de la UADI, Corima Arroyo Méndez, triunfó en el Taller Nacional de Estudiantes ANPU 2019. El taller fue realizado en el marco del XXII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Instituciones de la Enseñanza de la Planeación Territorial, el Urbanismo y el Diseño Urbano, del que la Universidad Autónoma de Yucatán fue sede. En este evento, estudiantes de diversas escuelas de arquitectura del país se organizaron en equipos para resolver diferentes problemas del Estado en materia de urbanismo y diseños del hábitat, explicó el director de la Facultad de Arquitectura de la UADI, Alfredo Alonso Aguilar. Notivisión.